Toda la gente de deporte nos redactamos para ayudar al municipio y a la gente de San Fernando con distintas tareas que no son las cotidianas que uno venía haciendo con el área de deporte, pero estamos todos ayudando al vecino y colaborando con el municipio en distintas tareas. Y estamos asistiendo al llamado del 103, que la gente llama por dudas o consultas. Hay profesores y médicos de los polideportivos que le dan la respuesta o los derivan a dónde lo tienen que derivar o le dan las indicaciones que tienen que seguir. Después estamos haciendo el seguimiento de gente con síntomas o que ya tiene el virus. Se hace telefónicamente, cómo están, se hace un seguimiento, o si necesitan algo o avisar algo, se lo sigue por teléfono. Y después estamos haciendo acá en el centro de aislamiento. Bueno, colaboramos con distintas tareas. Este lugar consta con 120 camas, un sector de madres con nenes, que está arriba, tenemos unas 40 camas, tenemos después un sector de mujeres con 30 camas y un sector de varones con 60 camas. Estamos acá colaborando con la gente también de salud, las chicas enfermeras, los médicos. Se hace el día a día, se le revisa a la gente, se le da desayuno, merienda, almuerzo, cena, elementos de higiene. Tratamos de contenerlos entre todos para que, dentro de todos, pasen sus días lo mejor posible. Mi nombre es Martín Yaya, trabajo en la dirección de deportes, soy director en la coordinación en la parte de infraestructura en el área de deportes. Y bueno, pasando de las tareas cotidianas que teníamos, que era mantener en orden los polis y hacer una supervisión de todos los polideportivos, a esto, a ofrecernos para ayudar y colaborar con el vecino, con el municipio, para llevar adelante esta mala situación, que es lo del COVID-19. Asistimos, contenemos a la gente y también nos contenemos entre nosotros, los compañeros. Es una carga emocional bastante fuerte, entonces está bueno para que la gente sepa también eso y que sepa que nosotros venimos a hacer lo que hacemos con el corazón, junto con las compañeras de salud, que son unas fenómenas, las enfermeras, los médicos. O sea, acá no podemos hablar de una sola persona, es un equipo y la verdad que el trabajo es importante. Por eso es importante que se queden en la casa, que respeten las distancias sociales, los lavados de manos. Es una forma de tomar conciencia y cuidarnos todos, ¿no? Y cuidar a su familia.